En esta melena larga vamos a hacer unas ondas grandes de medio a puntas y luego haremos un semi recogido con top knot inspirado en el look que llevó Alicia Vikander para los Oscars. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.